¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con The Blackout Club, un juego de terror cooperativo centrado en un grupo de adolescentes que investigan un secreto que hay en su pueblo. Cada noche, todos en el pueblo se levantan de la cama y dan paseos nocturnos. Por la mañana, se despiertan sin recordar nada de lo que sucedió ni dónde estaban. Algunos adolescentes se despiertan durante algunos de sus apagones y deben unirse para superar las poderosas fuerzas que están en su contra. Es un juego de hasta 4 jugadores en cooperativo, donde debemos explorar para encontrar unos objetos en cada misión. Las misiones son diferentes cada noche y varían según el nivel y el progreso del jugador. En este vídeo me vais a ver jugando con bicho, donde lo probamos ayer en el directo y la verdad que no tiene mala pinta. Y no digo nada más y os lo veo en el vídeo. Cuidado, cuidado, dron, 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 dron. Mierda, otro dron por aquí, mierda. Por el medio. Salta. ¿Y ahora qué? Corre, corre, corre. Derecha. Mierda. Aquí no me ve, creo. El poquito es de luz, la verdad es que mola un montón. A ver, vale, se va, se va, se va. ¿Dónde hay que ir? A 11 metros. Es aquí dentro. Yo no tengo el ganzúa, tío. Yo tampoco. Yo sí. Pues abre aquí. Hay un tío por el fondo. Aquí, aquí se nos ve. Espera un momento, y si subo con esto, un momento. ¿Pero hay una ventana abierta? No. Entonces, ¿para qué? No, no, ¿para qué? Si no hay ventana. ¿No? Vale, 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 vale. Abierto. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? Ah, vale. Ya está. Ya hemos cogido lo que hay que coger de aquí. ¿Y de qué sirve ahorita esto? Mira uno por arriba, viene uno por arriba, viene uno por arriba. Vámonos, vamos a la siguiente casa. Eh, mira, mira, mira. ¿Qué es esto que brilla aquí? ¿Maderas? ¿Qué es? Póster. TBC póster. Ah, vale, es extra. Hay que cogerlo, es extra. Cógelo todo. Un tío ahí, cuidado. Uf. Espera, suelto el drono, a ver. ¿Qué coño hace? Sueltalo, a ver qué hace, no sé. ¿Lo manejas tú? Sí, pero ¿de qué sirve? Para avisarme si hay bichos o algo donde están. No, debe ser. Aquí voy a tener, vamos a tener que entrar por detrás. Sí. Porque no tengo lockpick, ¿no? ¿Qué cosa? O le metes una pata. ¿Y por arriba se puede entrar? Ya no. Igual se puede abrir la ventana, eh. A ver, voy a intentar subir ahí. Creo que no. Perfecto. Voy a ir por detrás. Perfecto. Hostia, hay una... Eh, tengo un tío aquí. Ahí hay una tía de estas. ¿Qué dices? ¿Que se tumba? ¿Se pone a escarbar en el suelo? No, ¿y esto requiere lockpick? ¿En serio? Tenemos que darle una patada. Eh, aquí, aquí, aquí. Si está abierto. Ah, muy, muy agudo. Esa que, esa que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cogió un montón. Sí, hay tres, creo. Hay que plantarlo. ¿No? Hay uno que está a 14 metros de donde estamos y luego los otros están más lejos. Mira, uno es aquí. A ver si puedo. Uno, puesto. ¿Hay que hacer algo más? No. Sí, hay que poner las cosas. Hostia, hay peña aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado por la puerta. No, me está siguiendo una, eh. ¿Cómo coño la despisto? ¿Esto qué es spray? Cuño, cuño, cuño. Ayuda, corre hacia ti, eh. Ah, no. ¿Ha corrido? Sí, corre hacia ti, corre hacia ti. No, no, no. No. Corre por tu vida. ¿Y qué tengo que coño hacer? No lo sé. Un momento. A ver si te ayudo. Joder. Mira, ah, vale. Esto lo deja pegado al suelo. Vale, vale. Bueno, él me ha gastado uno. Ya, no, no, no. No te siguen, no te siguen, eh. Fíjate quieto, que no te siguen más. Hay que plantar cosas por ahí. ¿No lo has visto? Sí, 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 sí. Pero me pone, he plantado un, un, dos y pone cero de seis. Eh... No lo sé. Hostia, vienen tres, eh. Cuatro. Sube, sube, Ross, Ross, detrás de ti, detrás de ti, Ross. No me jodas. Pero creo que ha subido en plan random porque no te persigue, eh. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Ahí me marca, quince. Pero ya lo he plantado. Mira, aquí, doce metros. Ahí hay uno que tiene que ser... Ah, es aquí. Mierda. ¿Lo has plantado? Sí, me he plantado uno. Espérate que el bicho ese viene hacia mí. Yo, brazo. Cuidado, cuidado, Ross, detrás de ti. Polo, 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 pon eso que tienes ahí. No, no, no. Tengo este justo al lado y hago ruido. Uf. Quiet. Ah, es que hay que mantener un rato apretado, eh. Sí, sí. Pero aquí ya están los dos puestos. Es que ese de ahí, por ejemplo, no está acabado de poner. ¿Qué dices, tío? Deja de me dejar en paz. Uf. Vale. Sí, hay que mantener, hay que mantener, es verdad. Sí, 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 sí. Vale, uno de seis. Ah, vale. ¿Qué? Como se quedan ahí, no sé. No sé. Si es que este tío no se va de aquí, eh. Mantenla ahí, manténla ahí, que estoy con estos dos. Bueno, tú ve haciendo este. Yo me quedo aquí en cuanto este se aleje. Vale, creo que ya me dejan en paz. No, no, no. Este colocado. Vale. Hay cuatro de seis, solo faltan dos, eh. Este de aquí me falta por acabar. Aquí tengo uno que falta por acabar. Pues quedan ahí al fondo, tío. Uy, derecha, derecha. ¡Coño! Se ha quedado... Vale, a ver si acabo esto. Pero en contra de este, el tío este, lo malo es que va a venir hacia aquí. Madre mía. Coño, que aquí hay un dron, tío. Vale, este ha acabado. Hacia aquí no me enganja bien un dron, ¿no? Aparte, aparte de los posters, creo que también se cubren en un sitio y te dan bonus. ¡Mierda! Es aquí, es aquí. El último. No puedo, eres tú quien tiene que ponerlo. No, mierda, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Corre, polo, 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 polo! ¡Manten! Hay que poner los posters, tenemos cuatro de seis. Nos falta uno por encontrar. Mira, están ahí al fondo. Sí, sí, aquí a 21. ¿Y luego tendremos que colocarlos o simplemente...? Ah, y luego tenemos que cambiar los posters por... O sea, los caracteres que hemos puesto por esos posters. Hay uno allá de 27, tío. Y hay un tío allá a la derecha que está todo loco. Hay que coger el de 25 metros allá. Fue el dron este, tío. Nos va a joder. ¡Puta madre! Escóndete aquí, escóndete aquí. ¿Qué coño es? Tú te has ido a la mierda ahí. He sacado, he sacado una evidencia, que había un poster ahí. Sí, uno de siete. Si te he respondido ya antes, ¿por qué lo sigues poniendo 40.000 veces? Vale, tengo... Tengo el poster. Oh, has acabado de salir un tío por aquí, ¿en serio? ¿Tenemos que ponernos ahora en el exterior de las casas? Yo salgo a un punto, que sé si hay donde estás. Place de posters. Polo, Polo, ¿lo tienes cerca? Sí. Ah, aquí hay dos sitios. ¿Qué pone? Se ha perdido un perrito ahí con fotos y cosas. Hostia, qué susto me has dado. Ah, 17 metros allí. De marca. Dos de seis. Sí. Mierda. ¿Mierda? Eso de ahí no reacciona al ruido, ¿no? No lo sé. No, pero si hay alguien dentro de la casa, sí. Vale, vale. Ponlo. Es un gatito. Sí, Sargent Snuggles. El otro lo tenemos, mira, el tenemos justo aquí. Sí, pero hay un tío. Está detrás. Está detrás. Está detrás. Vamos detrás. Eh, hay uno a 20 metros allá. ¿No lo has puesto? Es que ha salido ahora. Antes no estaba, ¿no? Pues tú ves a esto y yo voy al otro. Vale. Madre mía, loco. No, mira, me ha visto, me ha visto. Ya no me ve, ya no me ve, ya no me ve. El mismo sitio de antes, chaval. El árbol de la muerte. ¡Uf! ¡No! Solo falta por poner el tuyo, ¿eh? Sí, sí, pues que está aquí el dron. Y ahora la salida es la del otro lado. Es la del otro lado. ¿Dónde? ¡Túl! ¡Mira, un horroroso! Ha saltao uno por ahí. Mira, corre, corre, corre. Ahora, 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 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ti no te he hecho ni puto caso? Hay otro por ahí, ¿eh? Mierda. Lo sé, lo acabo de ver. Estoy cansado, estoy cansado. Me va a detectar, me va a detectar. Ahora, corro, 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 corro. Pero, 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 ¿cómo que no salta ahora? Vale, no me... Eh, mira, una cajita, chaval. Aquí hay algo emitiendo una luz. Mira, un dardo. Ah, mira, qué guay. Un noisemaker. Eh, mira, 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 aquí hay una trampilla. ¿Qué es esto? Ah, no, eso, vale, eso no, eso es lo del... Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Hay un tío ahí a la derecha. Los follan a todos. Y... Uff, ya ves. Joder. Easy, easy. Me hemos sacado dos fotos densas. Uff, wow. Y me ha llegado el level 3. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!